Saben que Ciudadaro tiene muchas recetas súper buenas y hoy no es la excepción, así que vámonos con esta Haciendo Hambrecita. Está haciendo como hambrecita. Familia, regresamos nuevamente hoy, viernes, inicio de fin de semana. Un fin de semana bien especial porque vamos a tener la oportunidad de homenajear a nuestras madres. Para el día de hoy queremos presentarles un molde mexicano delicioso que sin duda va a tener muchos sabores que van a ser de gran agrado de toda su familia y por supuesto de su mamá. Para nuestro molde mexicano necesitamos pico de gallo, en esta oportunidad lo hicimos con tomático cherry. Vamos a necesitar también sour cream y aguacate trituradito en guacamole. Va usted entonces en casa a tomar un molde bonito y vamos a verter en él el aguacate que ya previamente le habíamos colocado un toquecito de limón para que no se nos oxide. Usted lo va a combinar entonces con el sour cream o la crema agria que tenga en casa. Incluso también lo puede hacer con queso crema. La idea es que no se limite en los ingredientes con esta preparación, sino que lo disfrute y lo prepare muy muy rico en compañía de toda su familia. Ya por último vamos a colocar entonces el pico de gallo. En esta oportunidad lo hicimos con cebolla blanca. Usted en casa también lo puede hacer con cebolla morada. Queda muy rico si su elección es que quede un poquitico más picantico. Al tener entonces esta mezcla es momento de que les pueda enseñar estos nachitos que hicimos con tortillas. Los partimos en triangulitos, los metimos en una olla de aire, en un horno y quedan de esta manera. Nos gusta mucho esta preparación porque sin duda se hace en frente a ella una gran celebración. Entonces ya teniendo nuestra mezcla de los tres ingredientes anteriores, vamos a terminarla entonces con tomatico cherry por encima para que se vea bonito a la vista. Vamos a hermosear nuestro plato y vamos a colocar los nachitos de una manera bien agradable para que cada comensal pueda tomar su pedacito de nacho, su poco de salsa con el guacamole. Y pueda entonces usted en familia este domingo celebrar a mamá. Miren como va quedando de bonito. La idea es que usted sea creativo en casa y pueda entonces disfrutar de un momento muy muy especial. Les recordamos nuestras redes sociales en instagram arroba ciudadro guión bajo gourmet y esperamos que nos sigan para seguir compartiendo la vida. Yo los voy a dejar con un espacito muy corto para que vamos a comerciales y ya seguimos en buenos días familia. Estamos en buenos días familia, ya regresamos.